Ya algunos tramos de esta columna ya los anticipamos, pero para aquellos que no nos escucharon en ese momento, desbarajuste, según la Real Academia, significa desorden, confusión, y esto es lo que tiene hoy el sistema de precios en la Argentina, me refiero a los precios minoristas, sí le podemos llamar sistema de precios, porque este año, si bien la corrida cambiaria se frenó en octubre, hubo, cierra con un dólar prácticamente para redondear, puede ser un poquito más, un poquito menos, de 100% respecto de un año atrás, de diciembre del año pasado, y eso tuvo, junto con los aumentos de tarifas, todos los vaivenes de la economía, estuvimos al borde del default, con sequía, etcétera, etcétera, un año donde estuvimos a los altos y los precios están ahí como recién ahora uno puede pensar que se pueden reacomodar, sobre todo a partir de este dato que se conoce ayer, de la suba de apenas 0,1% en los precios mayoristas. Ahora, yo me fui al supermercado con mi listita de 30 productos de consumo masivo, alimentos, bebidas y productos de limpieza, y bueno, compare con la misma intención de ver qué pasa con los precios, porque como nos contaba Marcela en una pausa, vos te podés encontrar para un mismo producto con diferencia de 30, 40, 50% en lo mismo, no es que distinto contenido, distinta marca, con los servicios te pasa lo mismo, alguno te dice, ah, sí, a mí me arreglaron, no sé, un cuerito y el primero me cobró tanto y el otro te cobró tres veces más. Bueno, depende ahí del consumidor si quiere y puede pagar o no. Pero vamos a lo concreto, vamos a dividir tres categorías de productos. Contra lo que uno cree, pese a esta caída del consumo, que solo para los asalariados deben andar en el 10% real, o sea, descontando la inflación, hay productos que aumentaron en dólares, ¿por qué? Porque aumentaron más de lo que subió el dólar. ¿Sabés lo que tengo en mi listita? A la cabeza, jamón cocido, 186% más que en diciembre del año pasado, la semana pasada, o para que durante esta semana, fue en el fin de semana. Algunos cortes de carne subieron también arriba del 100% y otros muy por debajo, por ejemplo, el lomo, ¿bajó? No bajó, subió, espérate, un 20% en un año, probablemente estaba adelantado ya el año pasado, pero, por ejemplo, carne picada especial, 175%, supremas de pollo, 132%, y para completar este cuadro de los tres dígitos, llamémoslo así, fideos guiseros, que son los más baratos, 110% más que el año pasado, y el pan francés, 100%. Vayamos al otro extremo, ¿cuáles son los que subieron menos? Y voy a sacarlo estacional, digamos, hortalizas y todo, porque varía mucho, aunque hay algunos productos, no sé, como bananas 71% y venjenas 80%, pero vamos al otro lado. ¿Cuáles subieron menos? Bueno, ahí te tenés que conformar con una suba inferior al 20%, ya habíamos hablado del lomo, las gaseosas, por ejemplo, de primera marca, menos de 20% subieron. Hubo un montón de cambios de envase, de estrategia, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, que bajó de un litro y medio a 1,25, bajó el precio, pero después lo volvió a subir, etc. La producción no toma punta contra punta, Coca-Cola Light subió 20%, la regular 14,7%, aunque acá el envase ya no es de un litro y medio. Sin embargo, el agua mineral subió 73%, y el amargo serrano, de primera marca, 47%. Después hay un gran sector intermedio donde tiene que ver también el costo de importar productos. Por ejemplo, el café subió casi 70%, pero la hierba, que no se importa, pero en parte se exporta, subió 70%. Lo mismo que habíamos dicho del agua mineral y una gaseosa que se promocía en H2O, vamos directamente a ver, 70%. En limpieza tenés un poco de todo, uno tiene la sensación de que subió mucho, pero si lo mira, hubo muchos altibajos en el año, servilletas de papel, papel higiénico, detergente, pero entre puntas, vuelvo a insistir, diciembre contra diciembre, el aumento anduvo entre el 30% y el 55% para redondear. Por supuesto, no hay ningún número negativo, salvo la evolución del salario, pero cuando se mira la evolución del salario, nos pasa lo mismo que las estadísticas. No es lo mismo el asalariado que está bajo convenio y este año perdió, aunque puede ir recuperando, difícilmente recupere la pérdida de este año, pero va a estar más cerca de la inflación. Lo mismo va a pasar con los jubilados que este año pierden y el año que viene seguramente los ajustes van a recoger la inercia inflacionaria, pero tenemos un problema de sistema de precios donde los puntos de referencia no están. Yo he visto vidriera donde te dicen rebajas del 30-50% generalmente por pago efectivo sin el precio de la vidriera. ¿Qué es lo que está bajando? Exactamente. Y lo habrás visto vos también en algunos mails donde te ofrecen bonificaciones para la venta de un 0 kilómetro, pero sin ponerte el precio. Te dicen bonificaciones de 150.000 pesos. Y ayer, como decía antes, recibí un mail que por dos días solamente fueron, fueron, creo que hoy que es, 19, creo que mañana pasada, no, hoy es 20, hoy y mañana 30% de descuento directo y otro con una rebaja de precios de un auto con financiación de 12 meses, 0%, pero con un cupo de 100.000. Esto que significa no se vende. Claro, fin de año tienen que sacarse encima. Y por primera vez, como decía antes, he visto liquidaciones antes de Navidad y no después como estamos hablando. Voy a tu columna, no, voy a tu cálculo, Néstor. Año contra año, los 30 contra 30, 30 productos contra los mismos 30. ¿Cuánto me dio? Promedio. Agárrate. 50. 60,8%. Arriba de 60. Y vos decías una palabra promedio que la vamos a tener que desterrar, porque realmente con tanta disparidad de precios que te cambian por semana, por cuadra, por día, la verdad que los promedios son cada vez menos representativos. Y esto hace más complicado comprar, aunque la ayuda de internet ayuda a comparar algo que antes había que hacer caminando. Lo cerramos acá.